Como la lluvia con sol, llegaste cuando mi dios murió Solo una gota de sol, me diste y apareció el color Nada lastimará, todo acariciará el limbo Sin tenerte pero, tu mente enserció mi voz El horizonte cambió, sin límites quebró todo Crees verme pero hoy, los vemos con otros ojos Hoy estalla en mí la nueva luz, resurrezcó Como la lluvia con sol, como la lluvia con... Llegaste cuando mi dios murió Solo una gota de sol, me diste y apareció el color Nada lastimará, todo acariciará el limbo Hoy estalla en mí la nueva luz, resurrezcó Hoy estalla en mí la nueva luz, resurrezcó Hoy estalla en mí la nueva luz, resurrezcó Hoy estalla en mí la nueva luz, resurrezcó